¡Hola! Tengan buena tarde, un gusto saludarlos. Yo es Mario López, ¿cómo lo pinto? Y más, este es el más, mire. Allá queda la quinta, es muy conocido el Hospital de los Niños, ya recuerdo el nombre de él. Hay un hospital pediátrico, que bajamos por toda la quinta con quinta y nos la encontramos, pero yo estudié, inicié en el centro colombiano aquí arriba, cuando el centro colombiano quedaba, luego se lo llevaron para la Alameda, para la Champañá, donde queda la Universidad Autónoma, quedaba la Universidad Autónoma, y luego nos llevaron allá a la Autónoma, pero les quería, pasando por acá, aprovechando, dándoles contenido a esas personas que están fuera del país, a esas personas que conocí, que son amigos, que van a llegar. Este es el Parque Alameda, quería connotarles, mostrarles, lógicamente lo quisiera hacer de noche, pero acá atrás queda la Galería Alameda, donde comemos también muy bien pescado, mariscos, plaza de mercado. Yo estuve ahora en la plaza de mercado del Forvenir, pero en este momento les quiero mostrarles una zona exclusiva de rumba. Es decir, esto en las noches, acá hay una, ya mi gente, también pertenece al Cuerpo de Bomberos de Cali, que bonito, ahí van ensirenados, o vienen de un ensirenamiento, ensirenarse es que ellos van a alguna emergencia, pues casualmente, vea, Dios me los pone para mostrarlos también. Pero les quería mostrar la rumba en el Parque Alameda, Citroën, esto era lo que era Juancita, por ahí hay una emergencia que nos va a tocar verla, Citroën, discoteca, y hay una mezcla entre rumba y comida de mar, arriba queda la cazuela. Gracias, eres muy amable, estoy mostrándole a la familia para que vengan. Y entonces, y a mi gente, La Bamba y Son. Aquí este es el Fogón del Mar, espectacular, Fogón del Mar, y uno que quería mostrarles, uno que me debe plata, este quedaba en la avenida Tercera Norte, se llama Siboney Discoteca, aquellos que somos caleños y que hemos rumbeado mucho acá, sabemos que aquí, y este quedaba en la Tercera Norte, con 42, íbamos los martes de Siboney, me acuerdo mucho de alguien, de Mauricio Leiva, en los martes de Siboney, y arriba es un gran villar, saludos a Mario, aquí veníamos a jugar villar con Mario Jaramillo Hurtado, una zona muy exclusiva, muy chévere, recuerdo una anécdota con Mario, con el socio, que él venía en un taxi y dejó un iPhone, moto, un celular como de 3 millones de pesos, como de 2 y medio, y se quedó en el taxi, no nos lo devolvieron, pero seguimos jugando villar, Bluebeer, Son Caribe Grill, esta es la rumba antigua de Cali, pero muy sana, pero les quería mostrar uno maravilloso, que ahí hemos estado tocando el bongo, la campana, se llama El Habanero, nada más y nada menos, les presento, allá en la Galería Alameda, el Habanero, una maravilla, para los que somos rumberos de salsita vieja, luego sigue otro muy famoso, que se llama Libaniel, Libaniel, este es el parque de Alameda, aquí, otro de los, una de las cosas maravillosas en Cali, señores, es la urbanización, la arbolización, pero aquí en estos momentos, Libaniel, esto los viernes, los sábados, esto en la noche es muy bonito, sé que se los voy a grabar en la noche, la sirena, comida de mar, o sea que hay una mezcla, es muy, muy, muy apetecido, mucha gente viene a almorzar y hoy es miércoles, hoy es miércoles, otro que es muy de la época, la Dubonet, todos se vinieron para acá, estos eran Juanchito, ese Citroën, era Sur, pero todos se reunieron aquí en el parque Alameda para la rumba buena, entonces está Dubonet, está Dubonet, ahí sigue el sabor rosa, ya esto es comida, y aquí son carnívoros, vean también si quieren comer su carne, el sabor de rosa, y todo dándole la vuelta al parque, es discotecas, a ese edificio, mira lo grande ese restaurante, Alex, Sabón y Sabor, ah, es muy conocido, sabor y sabor, está Fritanga Bayuna, vean, si quieren venir a comer Fritanga también, aquí están, vean, bailando, bailatino, y un restaurante muy conocido peruano, que se llama Mar Peruano, o sea que, creándoles algo de contenido, ya que pasé por acá, ya que en las redes sociales no todo será de pintura, ¿cómo lo pinto en mar? Este se llama el Mar Peruano, Mar Peruano, o sea que este es el famoso parque San Nicolás, y allá queda el hospital pediátrico, este es el parque San Nicolás, siempre los parques, estos son muy agurizados, pero hay muy buen parqueadero, todavía hay zona de parqueo, todo esto es parqueadero, a veces se complica el tema de parqueaderos, pero todo esto es parqueadero, se me olvidaba, pero gracias a Dios me acordé, ese es el Club Noel, el Club Noel, muy conocido en Cali, y queda el parque Alameda, un abrazo para todos, creándoles algo de contenido para que conozcan, los que vivimos aquí, pues hay algunos que viven aquí, tampoco han venido nunca por acá, un abrazo para todos, usando tapabocas, saliendo de unas vuelticas con los puntudos, como dice un amigo mío, apenas estos son los apropiados para rumbear, les presento, la masadita, en la que vamos a ir hasta Medellín, próximamente, un abrazo para todos, Dios los bendiga.